A todos nos gusta disfrutar de un buen juego en nuestro móvil durante los ratos libres. La gran mayoría de estos juegos no funcionan sin internet y sin wifi. Pero por suerte los desarrolladores aún apuestan por los juegos sin internet, para poder disfrutarlos en cualquier situación y sin tener que preocuparse por los datos móviles. Es por eso que hoy les traemos los mejores juegos de Android sin internet que se pueden descargar de Google Play en 2019. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Me cortó también el pelo? A todo. ¡Fuera! Vamos a ir rapados. Bien decentes. Y de serie debería cortarme el pelo también. Las cejas no, ¿eh? Las cejas no. Si me quito las cejas la lío, ¿no? Creo yo. ¡No! Hungry Shark World. El juego oficial de la película Megalodon es, a su vez, uno de los mejores títulos sin conexión a internet para Android que existen en 2019. En Hungry Shark World manejaremos un enorme tiburón cuya única meta es devorar a todo ser vivo que se interponga en su camino. Monument Valley 2. Creo que no hay mucho que contar a esta altura sobre la segunda entrega del famosísimo Monument Valley. Una vez más, el juego nos deleita con decenas de exquisitos pases basados en la perspectiva y diseñados a la perfección. Todo un must-have que no puede faltar en ningún móvil. Sobre todo teniendo en cuenta que se puede jugar offline. Otra saga clásica que se ha renovado este mismo año es la aventura de Alto. Tras una exitosa primera entrega, ahora llega a Alto's Odyssey para permitirnos acompañar a Alto a lo largo de su viaje por el inmenso desierto, únicamente dotado de sus esquís. Sin duda, uno de los mejores juegos de Android gratuitos y sin necesidad de estar conectado a internet para poder jugar. Marvel Spider-Man Unlimited. A los fanáticos del universo Marvel les alegrará saber que Spider-Man Unlimited es uno de los juegos para Android que no requieren de Wi-Fi o de datos permanentes para poder jugar. En este runner de action es posible elegir entre 200 personajes del universo del Hombre Araña y combatir contra los seis siniestros. Minecraft. Quizá no sea de los últimos en haber llegado a Google Play, pero Minecraft sigue tan de moda como en el momento que fue lanzado en Android hace ya varios años. Muchos no lo saben, pero el juego de construcción y exploración por excelencia no necesita conexión para poder jugar. Lo cual lo convierte en un candidato idóneo para esos momentos en los que no hay nada más que hacer y no se dispone de una conexión a internet de alta velocidad. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos de Android sin internet. ¿Los conocías? ¿Cuáles son tus preferidos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.